Si hay vidas en peligro, por eso activistas y voluntarios recorren parte el desierto y las montañas de California llevando agua y alimento para que quienes cruzan a la frontera los encuentren. Jorge Fregoso caminó junto a los que emprenden una dura travesía en busca de un sueño. Apenas salió el sol y los rayos son intensos. Pero eso no detiene un grupo de activistas y voluntarios que buscan llevar ayuda a migrantes que cruzan por las zonas desérticas y de montañas entre California y Baja California. El camino es difícil. El recorrido de unas cinco millas se hace en medio de las rocas y de arena. Además, cada uno lleva hasta cinco galones de agua, lo que hace la travesía aún más complicada. Buscan puntos por donde piensan que ingresaron a territorio estadounidense y que seguramente lo hacen ya, sin agua ni comida. Donde venimos son donde ha fallecido gente, pero tratamos de ver otras áreas del desierto para ver otras caminatas que han tomado migrantes. En cajas de plástico o sobre piedras dejan alimento, artículos como gorras, paños y galones de agua. Al menos seis puntos de hidratación como este se encuentran a lo largo de la frontera. La organización Border Angels los coloca, es agua y comida. Pero también hay otras personas que deciden ayudar a los migrantes que cruzan por esta zona. Los voluntarios les escriben frases a los artículos que anime a los migrantes a seguir adelante. Decían bienvenidos porque es importante que sepan las personas que tienen, personas que los apoyan. Incluso viajaron especialmente desde otras ciudades de California para venir a apoyar a los que lo necesitan. Ponerte en lugar de la persona que está aquí y sentir un poquito de su carga, de lo que ellos están pasando. Pero hay quienes no solo buscan ayudar, sino que tienen otra motivación. Lely Ceballos dice que decidió ayudar porque su padre a los 14 años vivió en carne propia, la sed y hambre en el desierto. El coyote lo dejó atrás y se quedó por dos días en el desierto sin nada, todo perdido y estaba bien chico. La patrulla fronteriza advierte que cruzar por estas zonas es peligroso y prohibido. Además, podrían ser arrestados y deportados a su país de origen. En el Cañón del Diablo en California, Jorge Fregoso, Primer Impacto.